Uno de los temas más debatidos, si se quiere, en el orden político, económico, tiene que ver con esta posibilidad de adquirir un trabajo genuino, de traspasar los planes sociales a un trabajo registrado, adquirir esa posibilidad de estar trabajando. Hay mucho debate que tiene que ver con estrictamente lo político, con lo económico y también con lo ideológico en este tema. En Mendoza hay un programa que se llama Enlazados, que nos va a comentar Emilce Vega Espinosa, que es la Directora General de Capacitación y Empleo allí de Mendoza, porque ha tenido muy buenos resultados. Estamos hablando de un 30% de los desocupados que se sumaron a este programa que dieron de baja los planes sociales. ¿Cómo te va, Emilce? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, contanos un poco, porque parece ser que con este programa y con estos resultados están dando en un punto en donde es un debate a nivel nacional, ¿no? ¿Cómo hacer para que esos planes sociales se transformen en trabajo genuino? Exactamente. Nosotros desde el año pasado, desde el 2021, a través de una ley provincial, se aprobó la ejecución del programa Enlazados. Este programa lo que hace es pagar, a través de un incentivo económico, al trabajador el 100% del mínimo vital y móvil en una jornada de 8 horas a cada empresa que incorpora nuevos trabajadores. Y el 50% del salario mínimo vital y móvil si es media jornada. En la actualidad tenemos más de 7.000 personas participando de este programa. Hicimos un muestreo y esto nos dio que el 30% de las personas que hoy participan de Enlazados tenían algún programa social. Esto tiene un correlato, es decir, participaban en, por ejemplo, Asignación Universal por Hijo, Becas Progresar, Seguro por Desempleo, Plan Social, como por ejemplo el Potenciar Trabajo, Ingreso Familiar de Emergencia o algunos programas de empleo, como en su momento era el Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Bueno, y con esta realidad, ¿cómo es? ¿Hay un convenio con las empresas? ¿Se trabaja en conjunto el Estado con lo privado? Lo que nosotros hacemos es que todas aquellas empresas que están por incorporar personal se ponen en contacto con la Dirección General de Empleo, los asesoramos, los ayudamos en todo el trámite, la empresa tiene que cumplir requisitos mínimos. Uno de ellos es tener al día el cumplimiento fiscal en la provincia de Mendoza, es decir, pagar todo lo que corresponde, tener un domicilio de desarrollo y no figurar en el REPSAL. El REPSAL es el Registro de Sanciones Laborales. En el caso de las personas, que es lo más importante, Mendoza también se diferencia de la provincia porque esto está abierto a todos los sectores que trabajan en Mendoza y también está destinado a personas entre 18 y 60 si son mujeres y 65 si son varones. Esto habla de lo que se llama población económicamente activa. Cualquier mendocino que se encuentre desocupado y cumple esos requisitos puede participar del programa Enlazados. ¿Y qué es la mayor repercusión que ha tenido en cuanto a anotarse, involucrarse en el programa? ¿Aquellos que recibían planes sociales y que tienen la necesidad de estar trabajando? ¿Algunos desocupados que ni siquiera tenían ese aporte estatal? Nosotros lo que vemos es que de las 7.000 personas, el 30% venía con un programa, se nota la necesidad de generar trabajo, de ganárselo, de no querer estar con el plan. Esa es la realidad, nosotros lo vemos. Y también tenemos un 70% de esas personas que no recibían ningún tipo de incentivo nacional. Entonces, esto se refleja en las tasas de actividad que tiene Mendoza. La tasa de actividad hoy está un 5% arriba de la media nacional y un 3% la tasa de ocupación. Lo que nos infiere a decir que en Mendoza el que busca trabajo lo puede conseguir. Enlazados es una herramienta más. Las personas tienen, hay otros programas en nuestra dirección que acompañan todo el proceso de mejora de la empleabilidad desde capacitaciones 100% gratuitas hasta la posibilidad de hacer un entrenamiento laboral, de acercarse al mercado formal y finalmente formalizar a través de enlazados. Nosotros estamos, por supuesto, muy contentos con el resultado. Falta mucho por hacer, así que esto nos obliga a redoblar los esfuerzos y sobre todo a garantizar que los derechos de los trabajadores sigan vigentes. Eso es lo que nosotros apuntamos. Generar trabajo es eso para nosotros, garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Tiene un tope el programa? ¿Están trabajando con un límite en cuanto a inscriptos? No, nosotros cuando se crea el programa por la ley provincial, como te comentaba recién, teníamos un límite de 3.500 personas. Ese límite se alcanzó en febrero de este año. El programa todavía no cumple un año. Estamos pronto a cumplirlo en agosto. Entonces, se va a duplicar el presupuesto. De hecho, estamos trabajando en una nueva ley que va a permitir duplicar el presupuesto. Hoy, actualmente, se hicieron algunos reajustes de partidas presupuestarias que están garantizando la continuidad del programa. Esto que quiere decir, que va a haber continuidad. O sea, el programa está vigente y va a seguir vigente. Bien. ¿Y por qué tiempo se abona eso que abona el Estado provincial a las empresas ese salario mínimo vital y móvil? ¿Tiene un año, dos años, tiene un periodo? El periodo mínimo es de cinco meses. Es decir, durante cinco meses la persona recibe el incentivo en su cuenta bancaria, la empresa se lo va a descontar y va a completar lo que falta para alcanzar el mínimo vital y móvil del sector. En un ejemplo, hoy Comercio en Mendoza está en 90.000 pesos. Bien. 45.540 aporta a la provincia. El resto, la empresa, aportes y contribuciones sobre los 90.000 que lo realiza la empresa. Bien. Durante cuatro meses. En el mes cinco, la provincia otorga un reconocimiento a la empresa equivalente a cada salario que percibió por cada trabajador incorporado. Esto es el reconocimiento a generar empleo en la provincia de Mendoza. De hecho, te cuento que tenemos muchas empresas de distintas provincias que se están instalando en nuestra provincia, en la provincia de Mendoza, para poder participar de estos programas. De hecho, una cadena muy conocida de comidas rápidas se está instalando, va a abrir muy pronto y va a tomar 51 personas, lo que le permite alcanzar el subsidio durante 12 meses. Y después de ese tiempo, ¿qué es lo que pasa con el trabajador y con la empresa si no se le da continuidad? ¿Hay un seguimiento de eso? Sí, en el caso de la empresa, la empresa tiene que garantizar que la persona continúe. Si por alguna razón la empresa disminuye su nómina, no puede seguir participando del programa. Este programa no tiene cupos. Por ejemplo, el primer mes la empresa incorpora uno, dos, tres. Nosotros vemos su nómina y decimos, bueno, tiene 10 más 3, 13. No puede disminuir de 13 trabajadores. Si disminuye, no puede seguir participando en el programa. Ese es el caso. En el caso de que una persona esté desvinculada, vuelve a nuestra red provincial de empleo, que es esta gran base de datos que tenemos en Mendoza, de donde se van filtrando los currículums, se van seleccionando y van a la entrevista, por supuesto, son las empresas quienes deciden con quién van a realizar alguno de los programas. Emilsa, ¿y cómo se trabaja con, bueno, en este caso, la economía regional más grande, más fuerte, que tiene que ver con la uva, con la vendimia? ¿Pero cómo se trabaja? No sé si en la asado los involucra o si viene algún otro programa. ¿O cómo va a ser para esa mano de obra que tiene que ver con esos trabajos, si se quiere, temporales? Todo lo que es trabajo temporal está aprobado en la ley. Nosotros tenemos que tener en cuenta que un trabajo temporal, las altas que plantea el programa son contratos por tiempo indeterminado. Tiene una fecha de inicio, pero no de finalización. En el caso de temporada, vos lo mencionabas recién, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, de fincas, viñas, los cosechadores, por ejemplo, ellos ingresan con un contrato de temporada. Trabajan la primera temporada, la segunda temporada se les guarda el puesto y la empresa tiene la obligación de llamarlos a la segunda temporada. Es decir, ellos no reciben el sueldo, pero sí van a percibir sus aportes y contribuciones. Durante la primera temporada que trabajen, el programa Enlazados los va a contemplar y van a poder participar. Dentro de este programa tenemos algunas bodegas participando, fincas, sobre todo en las tareas, y con serveras también, sobre todo en las tareas que tienen que ver con operario de bodega, cosecha, algunos roles específicos del sector agrícola de nuestra provincia. Emilce, bueno, felicitaciones, porque es un punto neurálgico, con la discusión que se tiene a través del trabajo, en la política de la República Argentina, de esta transformación de planes sociales a trabajo genuino. Felicitaciones por los logros, por el rendimiento de este programa. Y me quedo con algo que vos decías, ¿no? Se nota la necesidad de dejar el plan y de trabajar, realmente, ¿no? Porque hay mucho del prejuicio allá, les gusta vivir de planes, digo, en la Argentina, gusta vivir de planes, y cuando se da trabajo, por ahí no lo aceptan. En realidad lo que se necesita es tener buenas condiciones laborales también. Exactamente, muchas gracias. Y el agradecimiento no es exclusivo para mí, sino también para todo el equipo que conforma la dirección, porque este programa puede alcanzar estos números, porque hay mucha gestión atrás, y eso depende del compromiso de todo un equipo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Emilce. Hasta luego. 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 hasta luego.